Últimas noticias de los Estados Unidos. Hoy, amigos, les traemos un importante reporte informativo de nuestro país hermano, Estados Unidos, y por qué no decirlo del resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Y hoy, precisamente, les vamos a hablar sobre un nuevo acierto del patriota. Sin más preámbulos, vamos con los detalles de esta información. Sabemos, amigos, que el presidente saliente de los Estados Unidos ha denunciado desde hace varios meses, incluso desde el año pasado, que ha sido blanco de una arremetida de las grandes compañías de tecnología que lo han censurado recientemente. Pues bien, ha tomado una decisión y ha sido fundar, lanzar su propio grupo de medios de comunicación y red social para rivalizar con estos medios privados principales y, además, garantizar una palestra para poder dar sus opiniones sin censura. Se trata, amigos, de la red social Truth Social, que lanzará una versión de prueba próximamente, apenas en noviembre de este año y, sin embargo, ya se encuentra disponible en la tienda de las principales marcas de teléfonos inteligentes para solicitarla por anticipado. De esta manera y de acuerdo con un comunicado que ha publicado el grupo del patriota, se están proponiendo la misión de crear un rival para el consorcio mediático liberal y luchar contra las empresas Big Tech de Silicon Valley, que han utilizado su poder unilateral para silenciar las voces contrarias en los Estados Unidos. Ahora bien, amigos, el lanzamiento oficial está previsto para que se realice el próximo año en todo el país. El expresidente instó a las personas interesadas a sumarse a su red social a visitar la página web que es www.truthsocial.com para recibir una invitación y participar en este periodo de prueba. Además, ha dicho que creó esta plataforma para hacer frente a las grandes tecnologías. Dijo que estamos viviendo actualmente en un mundo en el que los extremistas, por ejemplo, tienen una gran presencia en Twitter y, sin embargo, el presidente estadounidense ha sido silenciado. El presidente favorito de todos los tiempos no tiene una palestra para dar sus opiniones. Esto es inaceptable, escribió el titán en un comunicado. Agregó en este texto, amigos, que está emocionado de enviar su primera verdad en la verdad social muy pronto porque el nombre de la red se traduce como verdad social. Ha dicho además que fundó esta plataforma con la misión de dar la voz a todos y que está emocionado de comenzar muy pronto a compartir sus pensamientos a través de esta red y que todo el mundo además le está preguntando por qué nadie hoy en día se está enfrentando a las grandes compañías de tecnología y que entonces él decidió hacerlo por cuenta propia. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre este anuncio? ¿Se sumarán a esta red social? Pues dejen sus comentarios acá en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por su acompañamiento, por su sintonía y por su preferencia. Hasta una próxima oportunidad.